Que se descentrase todo esto, que no hay ni más ni menos una palacha, una patraña y que la gente no pueda ver el menos lo que el cueno de nuevo puede. Espacio, despacio, 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 despacio. No cree en la justicia, no. En todo lo que se entiende, en todo lo que se entiende, esto les agradezco que quede muy claro. Acá, más allá de las causas políticas, la verdad está en el expediente, lo que pasa es que el cueno la quiso ver. ¿Qué es la justicia, no? ¿De qué? ¿Pudú creer la justicia? ¿Pudú creer la justicia? Por supuesto, porque el demasco, despacio, 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 despacio. Muchachos, yo cuando salgo vuelvo a hablar, déjenme llegar porque me van a arrestar. Vamos, vamos, vamos. Estamos apoyando al vicepresidente porque creemos en su inocencia, lo vemos seguro, sabemos que él tiene cómo explicar, cómo defender lo que lo acusan y bueno, venimos a apoyarlo para que sepa que estamos con él. ¿Qué expectativas tenés para hoy? No, estamos tranquilos, la verdad que venimos más que nada con un ánimo entusiasmados en apoyarlo, en que él no se sienta solo, que sepa que lo estamos acompañando, que creemos en él, que creemos en el proyecto y que sabemos que todo esto es solamente para difamar y ensuciar, que es lo más fácil. Más que nada, vinimos todos los militantes a demostrar que Budo está en su justa defensa. Vinimos a brindarle un apoyo desde el corazón, ¿no? Vamos a dar fuerza a nuestro vice porque, la verdad, lo que están haciendo es injustamente dentro de lo mío. Me opinó en personal. ¿Qué expectativa tiene para hoy? La positiva para él, él va a salir así. La positiva para él, él va a salir así.